¡Suscríbete! ¡Eso! ¡Terrible la comisión de frente con dos semanas! ¿Y ahora qué? ¡Y bailamos sin! ¡Vaya! ¡Vamos avanzando! ¡No sé! ¡Eso! ¡Eso! ¡Presentando la comisión de frente! ¡Representando al propio Alec! ¡Y esas banderas ahí! ¡De un lado para el otro! ¡Vamos! ¡Presentando a los solistas en pareja! ¡Representando a los rayos del sol! ¡Eso! 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 ¡Dice! ¡Eso! 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 Juan Romero! ¡Rondrigo Luna! ¡Vámonos chicos! ¡Vale! 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 He empezado con el triunfisto, entrenado por Noelia Uyde y Gonzalo Basile, Magalí Aguirre. ¡Vamos la danza! ¡Vamos a hacer eso! ¡Arriba y disfruta esa noche! ¡Vamos! ¡Oye chicos, como tú te muestras! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!